Así es que bienvenida, Ana María, Rafa, es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de compartir con la comunidad ecuatoriana residente en Estados Unidos, Canadá, también en Europa, que muchos amigos nos ven desde ahí, y a todos nuestros amigos que también están aquí presentes desde el Ecuador. Bienvenida, Ana María. Muchísimas gracias, estimado Santiago. Gracias por este espacio. Definitivamente el honor es todo mío. Yo soy la que debo darles gracias a ustedes por invitarme. De verdad, me siento muy halagada. Estos espacios nos sirven para conocer, como lo mencionaste, un poco más la realidad de nuestro país. Como siempre, mi saludo, mi cariño inmenso a todo el pueblo ecuatoriano que nos sigue a través de esta transmisión 138 de este programa Encuentro Ciudadana de Estados Unidos, pero sobre todo y en especial a nuestra comunidad migrante que se encuentra alrededor del mundo. Como lo mencionaste, hoy les voy a hablar un poco sobre la reforma al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, más preciso, Código Ingenios, y sobre el veto parcial que presentó el ex banquero de doble moral, el señor Guillermo Lazo, en donde evidencia que no le interesa ni la educación, ni los derechos, ni las leyes, que garanticen beneficios o que garanticen seguridad o bienestar a los ecuatorianos. Al contrario, deja en evidencia que sus únicos intereses son garantizar el bienestar del capital financiero y en especial de la banca. También mencionarles que también envió un veto presidencial al proyecto de ley orgánico de defensa de los derechos de los clientes del sistema financiero, en donde una vez más nos demuestra que para el señor Lazo, para él, siempre fue y será primero la banca, no nuestro país. Como siempre, la bancada UNES está y continuará trabajando en la defensa de los derechos de las mayorías, de sus derechos, de mis derechos. Sí, muchísimas gracias, Ana María, por esa introducción. Entrando ya de lleno en el tema de educación, hay mucho que hablar en esto. Tenemos muy buenos referentes de lo que se logró en el gobierno de Rafael Correa, como son esas universidades que se construyeron, que ahora mismo prácticamente están totalmente descuidadas. ¿Qué le podemos decir dentro de lo que ustedes están tratando en la asamblea? Muchos de nosotros no tenemos esa información y justamente estos medios están diseñados, estos medios alternativos están diseñados para eso, para conocer qué es lo que está pasando. Hemos tratado temas de salud, hemos tratado temas económicos, hemos tratado temas políticos. Ahora este tema de la educación es muy importante porque nuestros hijos necesitan saber, necesitamos tener una idea exacta. ¿Qué es lo que está pasando en este gobierno de Guillermo Lazo? Que va haciendo recortes sin tener compasión. Ya lo ha hecho en el área de la salud, que es clave. No se diga en el área de la educación. ¿Cómo están las cosas en este momento? Las leyes que se han estado discutiendo, que muy bien tú lo has estado defendiendo y lo estás proponiendo gracias a que integras la Comisión de Educación. ¿Qué es lo que le espera nuestro país en este tema? ¿Qué es lo que les podemos decir a nuestros jóvenes estudiantes? Que, ojo, muchos de ellos están llegando en cantidades grandes acá al país de Estados Unidos. Y aunque todo trabajo es bienvenido y es un trabajo decente, es valorado, aquellas personas que deberían, jóvenes que están llegando de 20, 21, 22 años, que deberían estar en el Ecuador estudiando una profesión para salir adelante, aquí en el país están tomando trabajos de lo que haya. En Estados Unidos, propiamente dicho, en Nueva York. ¿Cómo está eso, Ana María? Estimados Santiago, estimados compañeros, Bueno, lo que acabas de mencionar es una descripción de la realidad que se vive con respecto al sector educación. Es evidente que el Ejecutivo, un gobierno que en el actual gobierno fue el co-gobierno de Moreno y Lazo, eso es evidente y no nos podemos engañar, Lazo sostuvo al gobierno de Moreno, y sobre todo desde la Asamblea lo hizo, y aprobaron proyectos de ley que no eran en beneficio de la ciudadanía de las mayorías, tenían nombres bonitos, pero su objetivo era totalmente lo contrario, y desde el periodo de Moreno vienen mermando y reduciendo el presupuesto al sector de la educación y a las IES, a las universidades, a las instituciones de educación superior. Lo palpamos hace poco, cuando intentamos observar la reforma presupuestaria, la del 2021, para el 2021 la envió tarde, encima, me parece una irresponsabilidad, para el 2022 se basan en los cálculos que venía haciendo, no sé si de manera engañosa, el gobierno de Moreno, en vez de establecer las preasignaciones constitucionales respecto a educación y sobre todo a salud, en vez de establecerlas sobre el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional, lo hacían sobre el presupuesto codificado, entonces, el devengado o el usado. Entonces, es evidente que Moreno no puso, como dice nuestro querido presidente Rafael Correa, ni un ladrillo, ni un adoquín, ni un foco, es obvio que no se ejecutó presupuesto, entonces, Guillermo Lazo vuelve a practicar esta mala fórmula, que por último, así sea correcta, que no lo es lo que él, como presidente de los ecuatorianos, que tanto ofreció educación de calidad gratuita, de libre ingreso a los estudiantes, a la educación superior, definitivamente debe de asignar los presupuestos que corresponden e incrementar el porcentaje con respecto al PIB, pero hace todo lo contrario, entonces creo que todos estamos hartos de la demagogia, de las mentiras, y de la politiquería. Definitivamente el presupuesto, de lo que recuerdo cuando debatimos la reforma presupuestaria para el 2022, que incluso ni siquiera estaba alineada con el Plan Nacional de Desarrollo, imagínense, si no hay planificación, ¿cómo estableces un presupuesto? ¿cómo vas a construir una casa si no planificas? No hay planos y empiezas a determinar los costos. No, acá primero armaron el presupuesto y luego presentaron la planificación. Entonces son actos que demuestran, no sé si la demagogia, no sé si la improvisación, no sé si el desconocimiento o simplemente el quemimportismo de administrar un país, que si bien es cierto, Guillermo Lazo sabía lo que estaba sosteniendo, porque además, a través de un medio de pauta, Guillermo Lazo manifestó abiertamente que él no tenía la culpa, puede ser, de que Moreno diera un giro ideológico e implementara su plan de trabajo. Entonces él encima hace alarde de que Moreno implementa su plan de trabajo y es evidente, si nosotros empezamos a analizar desde el 2017 hasta el 2020, de 2021, cómo el bloque de CREO apoyó las leyes regresivas de Moreno, es evidente ese sostenimiento que hubo. Entonces no nos engañemos. Como les decía, al analizar la proforma en 2022, hubo una reducción de más de 800 millones en 2018, en 2020. Otros hablan de más incluso, de mil millones de reducción, pero aquí viene otro tema, uno no puede confiar en las cifras que se publican en el Ministerio de Finanzas. Yo lo digo, yo lo he analizado. En una publicación encuentras una información, vas a otra que debería contener la misma y resulta que no es la misma. Entonces, es difícil confiar, pero de que definitivamente se viene reduciendo el presupuesto a la educación inicial básica, bachillerato, y en la educación superior, es evidente. ¿Cuál es el problema de la educación superior en nuestro país? No son las leyes, al igual que la seguridad. Las leyes están. Qué raro que hayan funcionado en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Por cierto, sí, por supuesto que hubo errores, pero hubo mayores aciertos. Pero resulta que en el gobierno de Moreno y en el gobierno de Lazo no funcionan y ya no es descaradamente abierto el discurso, es culpa de Correa. No, ahora es culpa de las leyes. del correísmo. Entonces, creo que estamos cayendo en un discurso más allá de falso. Creo que hasta cierto punto es insultante porque, con todo respeto, o sea, tenemos nuestro nivel de educación y por último, tenemos nuestra lógica. No insulten esa lógica. ¿Ok? Pero ahora están con ese discurso y el presupuesto de educación definitivamente está, se está mermando. El problema de la educación es un tema de cupos. No sirve que el presidente Lazo haya engañado a los estudiantes y les haya dicho que va a eliminar la Cenecin y va a permitir un libre acceso a la educación. La Cenecin no se puede eliminar al ente de la política pública educativa porque para eso vamos a tener que llamar un referéndum y modificar nuestra constitución. Primer engaño y un llamado a nuestros queridos estudiantes a que se involucren un poco más en nuestras leyes y en nuestras políticas, las que rigen nuestra vida para no dejarnos engañar. Segundo punto, mencionó un acceso libre a la universidad. ¿Qué hizo con el examen? Para evaluar los conocimientos que permitan a los estudiantes según su puntaje acceder a las carreras que ellos mismos están eligiendo pero que tienen puntajes. Entonces, se mide un tema de meritocracia. ¿Por qué se hace esto? Porque el sistema nacional no tiene cupos. Si tal vez fuéramos, perdón la expresión, un mundo con hitos, perfecto, a lo mejor ni siquiera existiera el examen. Pero vuelvo y repito, el examen es muy importante porque eso valida la calidad y nos empuja, nos conlleva a obtener una calidad, una excelencia. Sin embargo, él le cambió el nombre y el problema sigue siendo el mismo, cupos. ¿Y cómo logramos cupos? Con inversión. Se necesita dinero para todo, para crear más universidad, para crear más facultades, todo, se necesita dinero. Si no hay ese recurso, esa inversión, ¿cómo vamos a crear cupos? Ahora, dentro de la comisión se está tratando el proyecto de reforma a la ley orgánica de educación superior, la LOES. La LOES fue un proyecto emblemático de Rafael Correa, de su gobierno en la Revolución Ciudadana que marcó un mito en la educación de este país. No sé si recuerdan a los que les tocó salir de este país en los noventas, en el noventa y nueve. La educación no era gratuita. Se educaba el que tenía palanca o el que tenía dinero. No hay más. Así de simple. Y vino Rafael Correa en el dos mil ocho y dijo, no, la educación tiene que ser gratuita hasta el tercer nivel. y muchos estudiantes, muchos ecuatorianos, no solo fueron la primera generación de su familia a ingresar a la educación superior, sino que se fueron a estudiar al exterior a las mejores universidades del mundo. Ahora, ¿qué se está tratando con la reforma? Una vez más, es culpa de las leyes. Yo les debo decir, en este momento en la comisión hay 15 proyectos de reforma a la LOES. Y ya les he dicho, me canso todos los días decirle a los miembros de la comisión y a los diferentes actores que nos acompañan en la mesa legislativa que el problema no es la LOES. Incluso, puede entender de la desesperación, de la ira, de la indignación que restan presupuesto al sector de educación en general que quieren y hablan de reformar la LOES porque lo que ellos reclaman está en los reglamentos y lo que hace falta es que las instituciones como el SES, como el Consejo de Educación Superior, como el CASES, como el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior cumplan con sus responsabilidades. Ahora, ¿qué sucede? Como el gobierno de Lazo, al igual que el de Moreno, responde a las exigencias del Fondo Monetario Nacional que es reducir el Estado, entonces despiden gente. Despiden gente técnica, capacitada, que es lo que se necesita en estas instituciones para hacer que la norma se aplique correctamente. Pero si no aplican recursos, pero se despiden gente, es obvio que el sector comunicación vaya, el sector de educación, toda la comunidad educativa va a llegar a esta mesa legislativa a manifestar sus quejas y por poco más ya que pongan lo que ellos desean por la falta de institucionalidad y presupuesto de responsabilidad de estas instituciones que lo pongan en ley. La LOES no debe ser reformada, deben de sí, presionar o que estas instituciones garanticen y cumplan con sus responsabilidades. Hay reformas atroces a la Ley Orgánica de Educación Superior, son 15 proyectos que de verdad, no sé si me sangran los oídos o los ojos, pero hay un, es una mezcla, un shampoo de copia y pegue de diferentes gremios, no sé, personas, mentes, que básicamente, no sé si quieren pagar favores políticos, definitivamente quieren acabar con la gratuidad de la educación, quieren mercantilizar otra vez la educación y con esta servidora no cuenten para regresar a la educación de los 90 ni los 80, no lo vamos a permitir. Eso con respecto ahora es lo que estamos debatiendo con respecto a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, estamos esperando los estudios actuariales y los estudios financieros tanto por parte del Ministerio de Finanzas como del Instituto de Educación Superior, pero en resumen, muy, 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 muy sutil nos dicen que no hay dinero y que claro, la asamblea anterior cometió un error al aprobar un proyecto de ley que no contaba con los estudios. Claro, no sé dónde estuvieron esos representantes en el periodo anterior o qué intereses habrían existido en las mesas respectivas legislativas que no se buscó llegar a eso. Un criterio muy mío es que Moreno permitió con lazo en ese co-gobierno que se aprobara esta ley, esta reforma, porque supuestamente iba a ganar a Andrés Arauz y querían dejarle este problema a él. Esta es mi visión y es muy probable que sea así. resulta que ahora democráticamente el presidente de los ecuatorianos es el señor banquero Guillermo Lazo y ahora sí queremos hacer válida la constitución porque cuando les conviene la constitución es nuestra carta magna y cuando les conviene la arrastran, la rompen, la pisotean, hacen de todo con la constitución. Estamos esperando que se nos entregue en febrero, la segunda semana de febrero, si no me equivoco, vence el plazo en donde nos tienen que entregar todos estos estudios, pero básicamente no hay dinero, así que el informe de la comisión se tendrá que basar en eso, en que no hay dinero y el pleno tendrá que decidir si se llama juicio político al ministro de finanzas, la idea ya está en la mesa, igual pedir la destitución del directorio o el presidente del directorio al IES, pero todo el mundo se lava las manos, es que recién empezamos, es que son seis meses, es que el gobierno anterior y dejen las excusas, o sea, ya no es directamente la culpa de Correa pero es un sinnúmero de excusas que ya no tienen límites, estimado Santiago y cuando ustedes gusten me gustaría explicarles sobre el código ingenio en que consiste porque yo sé que muchos de nuestros ecuatorianos se encuentran en el exterior estudiando y tienen problemas con el tema de becas y créditos educativos. ya, listo, gracias, vamos con la la presentación por favor que tenemos ahí a ver en los controles Santiago, no es una presentación es una tablita que se se establece en la reforma pero sí necesaria para que para que tal vez se entienda de mejor forma lo que me gustaría explicarles. Bueno, a ver como les mencioné la reforma al código ingenios en la asamblea nacional se se la remitió al ejecutivo en diciembre el 14 de diciembre del 2021 y perdón el 14 de diciembre del 2021 el presidente remitió su objeción parcial a este proyecto obviamente a la comisión de educación ya que el pleno de la asamblea entiende a los 137 asambleístas votamos por unanimidad sobre este proyecto entonces la comisión lo que hizo no sugerir al pleno en la asamblea que nos ratifiquemos en el proyecto original enviado pero en qué consiste este proyecto que trató el pleno de la asamblea bueno la reforma del código ingenios constituye un régimen especial de facilidades de pago para la recuperación de la cartera vencida y cobro de sanciones económicas impuestas a los beneficiarios de créditos educativos ayudas económicas y becarios sin duda alguna desde moreno cuando inició la pandemia hubo un abandono total a nuestros becarios cuando cerraron fronteras fronteras a nivel internacional fue realmente desgarrador inhumano lo que vivieron no solo los becarios estudiantes sino las familias que no podían retornar al país por el cierre de fronteras a este régimen de facilidades de pago podrán acceder las personas que adeuden al CENESID a la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología instituciones de educación superior públicas y las entidades del sector financiero público es decir aplica a programas de becas y de créditos de estudio las personas que se encuentran en deuda pueden acceder a este plan de facilidades de pago para lo cual únicamente se debe de indicar de manera clara y precisa el monto que se adeuda y el número de meses de acuerdo a la tabla que están viendo en los que se cubriría la deuda a este régimen pueden acceder obviamente la persona deudora y no requiere ni un pago ni abono inicial eso se eliminó al segundo debate porque si estaba en el primer informe para debate en el segundo ya lo eliminamos y obviamente el plazo se establecerá en función a la tabla que ustedes están en estos momentos visualizando entonces los montos van por ejemplo de cero a dos mil dólares y el tiempo que se establece para ese monto de deuda es de dieciocho meses sin ningún abono inicial así hasta los cincuenta y cinco un mil dólares en adelante en donde caben hasta los veinticuatro meses de plazos sin abono inicial ahora un hito que se puede considerar muy importante que logró esta reforma es que para la liquidación de los contratos de beca la CNSID únicamente podrá solicitar el título académico objeto del contrato de la beca debidamente registrado esto quiere decir que no podrán ya solicitar ningún otro documento adicional para poder realmente liquidar ese ese contrato de beca antes que es lo que sucedía se los se les solicitaba a los becarios que justifiquen en qué se está empleando el dinero que se les entrega pasajes de avión movilización etcétera ahora ya no va a ocurrir eso simplemente con el título obtenido totalmente registrado la beca queda liquidada tomando en cuenta el objetivo de la reforma que básicamente es brindar un alivio a las personas que se encuentran en estos procesos coactivos que no es que están porque no quieren pagar están por la crisis económica que vivimos por la falta de compromiso y de decisión política del gobierno de trabajar y pensar en su gente pero bueno así está el 52% de ecuatorianos votaron por Guillermo Lazo y aquí estamos como siempre unes firmes para defender los derechos pero créannos que es muy difícil bueno dentro de la disposición general única de esta reforma se establece que todos quienes ya tengan suscrito un convenio de pago bajo las normas del código orgánico administrativo el COA podrán acogerse a las disposiciones establecidas en esta reforma del código ingenios en otras palabras lo que quiere decir es que si una persona deudora se encuentra en un proceso coactivo podrá solicitar a la entidad correspondiente acogerse al régimen de facilidades de pagos establecidos en esta norma hubiese sido ideal que así como a los grandes grupos al capital financiero a las grandes empresas se crean leyes reformas tributarias para incentivos fiscales en donde se les condona intereses lo ideal hubiese sido que aquí se aplique lo mismo pero la asamblea nacional no tiene la potestad de la política tributaria ni económica esos proyectos de ley solo son de competencia del ejecutivo razón por la cual hubiese sido maravilloso que el señor Lazo envíe este proyecto de ley en donde digan ¿saben qué? le vamos a condonar a este grupo de becarios que no superan los 10.000 y que son un monto de 72 millones les vamos a condonar también los intereses pero no resulta que el señor Lazo envió un veto parcial a este proyecto de ley para una vez más beneficiar al capital financiero sí a la banca y no a las personas ciudadanos que están desesperados inmersos en este proceso ok pero ¿qué es lo que vetó el presidente? quiero hablarles porque no solo se trata de apoyar y en la asamblea debatir y tratar de crear acuerdos programáticos de acuerdo a los ejes que vayan en construcción de una sociedad mejor que beneficien a los ecuatorianos no es difícil ¿qué es lo que propuso este veto parcial del presidente? él pidió que este régimen especial de pagos que se estableció dentro del código ingenios solo tenga una duración temporal de 48 meses y que únicamente los programas administrados por la Ceneci puedan acogerse a este régimen especial de pagos dejando de lado a los programas de créditos de estudio o sea los que tienen líos con el Banco del Pacífico no con ellos no va el régimen pero solamente con los que están en la Cenecit debemos de recordar que ya la Cenecit tiene el problema y no ha ofrecido ninguna ayuda así que por aquí ya vamos evidenciando que el presidente Lazo definitivamente resguarda los intereses o el bienestar del capital financiero de la banca y no de los ecuatorianos también se propuso él también propuso eliminar esa tabla de facilidades de pago que ustedes la tienen en la pantalla contemplada en el artículo agregado el 32.4 el 32.4 contiene esta tabla en donde se especifican como ustedes evidencian los montos y los plazos de los estudiantes de los cuales a los estudiantes pueden acceder y en su lugar él planteaba que sea la Cenecit una vez más la que regule el otorgamiento a las facilidades de pago en función de un análisis de caso por caso ya hemos recibido a miles de becarios miles de quejas miles de cartas y la Cenecit no les brinda una ayuda entonces lo que pide el presidente no está pegado a la realidad que están viviendo nuestros becarios y los profesionales beneficiarios de créditos y ayudas económicas respecto a la liquidación de los contratos de la beca la objeción del presidente era la de eliminar esta posibilidad de que se realice la liquidación a través de la presentación del título académico obtenido él quería eliminar ese hito tal vez que se logró aquí y frente a esto es muy importante aclarar que en la disposición general quinta de la ley orgánica para la optimización y eficiencia de los trámites administrativos ya se establece como único requisito para la liquidación de los contratos de becas la presentación del título académico o sea esto no es un invento esto ya existía simplemente que a lo mejor la norma no era tan clara y Cenecit no la aplicaba ahora ya la norma está muy clara en esta reforma al código ingénico para que ya no hayan pretextos y simplemente si hay esa decisión política y humana de ayudar a nuestros ecuatorianos que se encuentran en esta difícil situación entonces previo a la reforma aprobada en las liquidaciones de contratos de becas se verificaba como les dije que el becario realmente haya utilizado los recursos asignados para obtener el título académico por lo que los estudiantes estaban obligados a presentar todo tipo de documentos que sustente el uso correcto de esos recursos como por ejemplo las facturas los boletos de avión y los demás pagos por arriendo etcétera entonces definitivamente creo que es evidente que el presidente Lazo envió un veto el cual fue rechazado por la comisión de educación era evidente el pleno lo aprobó por unanimidad y que el señor Lazo vete estas facilidades de pago porque no son con donación ni de capital ni de interés es un régimen de facilidades de pagos creo que ya es un poco descarado y también me gustaría hablarles si me permite Santiago estamos viviendo una objeción enviada también por el presidente por el proyecto de ley de defensa de los derechos de clientes del sistema financiero un proyecto de ley que fue desde el periodo legislativo anterior digamos que empanderado por algunos asambleístas entre ellos Pavel Muñoz de la revolución ciudadana ahora bloque UNES y que por fin en este periodo legislativo le dimos atención y tratamiento esto tiene que ver con esos cobros indebidos de GEA de los servicios bancarios en donde los usuarios no autorizamos entonces este proyecto de ley que si garantiza una vez más defender los derechos de los clientes una vez más el presidente Lazo envía su veto parcial este proyecto incluye reformas a varios cuerpos legales como el código orgánico monetario y financiero la ley orgánica de defensa del consumidor y ley orgánica de telecomunicaciones como su nombre lo indica el proyecto de ley incluye disposiciones enfocadas en la protección de los derechos de los clientes de las diferentes instituciones financieras nacionales a fin de evitar eso abusos y cobros excesivos por parte de estas instituciones dicho proyecto de ley fue debatido y aprobado en el pleno de la asamblea el pasado 14 de diciembre del 2021 y notificado evidentemente al presidente Lazo el pasado 14 de enero de este año el ejecutivo en ejercicio de sus funciones evidentemente remitió a la asamblea varias observaciones a este proyecto de ley observaciones que como les he mencionado a simple vista van en contra de políticas públicas en defensa de los derechos de sus ciudadanos y en defensa de los intereses de la banca por ejemplo este proyecto de ley aprobado por la asamblea se propone que los usuarios lo que aprobamos de telefonía móvil tengan la posibilidad de acumular el saldo o datos que no se han utilizado en el mes aquí una pregunta uno paga por tener esos minutos nadie se los está regalando entonces ¿por qué quieren quitarle mes a mes al usuario algo que ya pagó? lo más lógico es que se acumule fue lo que se propuso en este proyecto de ley bueno dicha propuesta fue eliminada fue objetada por el presidente por el ejecutivo bajo la justificación que dicha disposición podría afectar a los contratos de concesión que el estado tiene suscrito con las operaciones móviles ¿qué tal? igual el proyecto de ley inicial propuso que las instituciones financieras tienen la obligación de devolver en el periodo máximo de tres días los valores por los servicios o productos no autorizados expresamente por los clientes dicha disposición también fue eliminada no quiere el presidente que la banca sus amigos nos devuelvan dinero que tomaron sin nuestra autorización incluso aquí también se habla de incluir los intereses no le parece al señor Lazo ¿qué les parece a ustedes? finalmente realmente aquí es una muestra de de lo que realmente es el señor Lazo banquero o ex banquero con mucho respeto de doble moral el caballero ahora convertido en nuestro presidente apunta a que las políticas públicas que él está ejerciendo aparte del engaño brutal que viene desde su campaña y desde hace años en querer convertirse en el presidente de los ecuatorianos no van enfocados a una decisión política de querer mejorar y sacar a nuestro país de su desarrollo no estamos peor que con Morey entonces básicamente no desde la comisión de educación estoy sincera veo el tema complicado con la asignación de presupuesto la educación la LOES no va a garantizar una educación de calidad ni gratuita porque la quieren reformar y le quieren quitar la gratuidad y mientras el gobierno no vuelva a establecer o asesorarse o tenga la decisión política de devolver toda esa institucionalidad que se construyó en el gobierno de la revolución y que Moreno destruyó y que el lazo sigue destruyendo estamos complicados con la salud con la seguridad con la educación pero aquí lo grave es la salud y la seguridad porque si salimos a las calles y nos matan por robarnos o sea Dios bendito ahora hay que pedir que nos roben pero que no nos maten entonces la situación en Ecuador está complicada desde la asamblea nacional la lucha continúa aquí estamos firmes no nos vamos a cansar tenemos muchos proyectos de ley pero a veces es difícil proponer porque tenemos que estar en defensa y en defensa y en defensa y a veces es triste que la ciudadanía dude de la bancada que tiene esto voy a ser muy sincera no pueden dudar de la bancada que tiene la bancada vive cosas espantosas dentro de esa asamblea todos los días bueno ahora estamos digamos que telemáticamente pero presencial todos los días nos insultan hay dos asambleístas el señor Villavicencio y el señor Ordóñez que yo creo que han frenado un poco debido a la denuncia que le puso nuestra compañera Mónica Palacios por su evidente violación y agresión política a nuestra querida compañera han frenado un poco pero cada vez que ellos piden la palabra es para insultarnos y que muchas personas duden de las acciones de la bancada es terrible pero bueno nosotros igual tenemos el espíritu somos más muchísimos más los que sí creemos que podemos recuperar nuestra patria que vamos a volver que se va a recuperar la justicia el estado de derecho yo soy una piel positiva y tengo la esperanza de que Rafael va a volver y que este país va a volver a esa senda de desarrollo que y ese sueño que Rafael Correa nos implementó una patria nueva unida de justicia de equidad social muchísimas gracias estimado Santiago muchísimas gracias asambleísta es un gusto tenerte aquí quiero agradecer a todos ustedes por estar presente en este sistema Zoom a todas las plataformas que también están bien dinámicas en Facebook gracias a aquellos que nos siguen Osvaldo Flores uno que nos sigue casi todos los programas los 138 un saludo a Osvaldo y bueno vamos a dar paso a tres preguntas que ya nos han alzado las manos y vamos a comenzar con Marta Villagómez desde Canadá Martita bienvenida ¿cómo estás? después seguimos con Oscar Bustos desde Quito y también Antonio Ramos desde Nueva York adelante Martita ¿cómo estás? buenas noches a ver el silenciador ahí estamos a ver a ver Martita vamos ahí ahí estamos ya ¿me escuchan? sí claro muy bien bueno buenas tardes a todos y agradeciendo nuevamente por tus programas yo también soy una de las que casi no me las pierdo así que son muy útiles porque realmente nos dan la información que necesitamos nosotros como como ecuatorianos que vivimos en el exterior ¿verdad? no siempre estamos al tanto de todo lo que sucede en nuestro país también le agradezco la presencia a la compañera asambleísta yo pertenezco a ERCA que es la organización de ecuatorianos revolucionarios en el Canadá así que muchas gracias solo una preguntita ¿qué esperan los asambleístas de UNES con respecto a las posiciones de de Pachacútic ahora que están divididos en dos bandos por decirlo así ¿qué se puede esperar de su respuesta con respecto a la propuesta que ha hecho el compañero Pavel Muñoz y cuál de las otras asambleístas los grupos de asambleístas podrían de alguna manera apoyar a UNES esa sería mi pregunta gracias gracias Martita nos salimos un poco del tema pero bueno vale adelante Ana María Martita muchísimas gracias esa división que hubo dentro de Pachacútic bueno creo que era evidente porque Pachacútic dice ser de izquierda pero ellos hablan ellos son más de derecha y es evidente que en el caso cuando era Papers ahí se unieron los panas de de lazo a esconder y a tapar una evidente corrupción con relación a ellos o sea y la investigación por el caso no lo hicimos los correístas lo hizo el consorcio internacional de periodistas de investigación en 17 en 117 países 600 periodistas o sea no lo hicimos los correístas en todo el mundo la noticia las fiscalías investigando autoridades con algo de esencia renunciando pero no aquí el señor permitió como cortinas de humo perdón lo que voy a decir pero es la lectura que se tiene que se masacren en las cárceles para tratar de un poco aplacar y que la sociedad no esté encima del tema Pandora Papers ¿por qué hago esta introducción? porque Pachacútic la división la mayor parte de Pachacútic a la cual pertenece la presidenta Iori son aliados del ejecutivo y la otra parte que son entre 9 y 12 compañeros asambleístas de Pachacútic que parece que todavía siguen fieles a sus convicciones que parece que son de izquierda vienen votando con nosotros no siempre pero lo hacen en su mayoría ¿qué esperamos de ellos? pues que se pongan una vez demuestren una vez más quién es quién dentro de ese pleno porque muchos lo que muchos se golpean el pecho y dan unos discursos dentro de ese pleno cada uno tiene 10 minutos para decir oh por Dios todos son unos santos de la gestión de la buena política cuando no es así entonces esta es una invitación para realmente seguir tal vez no las sesiones de pleno pero no solo escuchar la parte oficial porque los medios de comunicación no están con nosotros no están con UNES que es la oposición democrática al gobierno ellos están con el ejecutivo entonces escuchar tal vez la otra parte la verdad que es lo que tal vez nosotros ofrecemos desde nuestras cuentas información objetiva que se cuentan las cosas como son porque la campaña de desprestigio que tenemos la presión la persecución el maltrato es constante y a diario ¿qué esperamos? ¿qué esperamos de todo ese pleno? que voten en beneficio de los ecuatorianos aquí hay un proyecto ley que defiende a los clientes del sistema financiero de los abusos y Guillermo Lazo prefiere a la banca y no a los ciudadanos en donde se hablan de millones y millones de dólares no tengo los datos precisos en este momento pero se hablan de millones y millones de dólares por recaudación de servicios financieros que no han sido consentidos por los usuarios entonces ¿qué se espera? que ser cínicos demagógicos y que realmente voten por el pueblo sean responsables y devuelvan esa gratificación con responsabilidad para defender los derechos de su pueblo que les dio su voto pero siempre todos los días se trata de llegar a acuerdos a consensos pero este grupo que se separó ahora en diciembre del ala mayor de Pachacuti que son como 9-12 votan realmente con nosotros muchas gracias muchas gracias Martita gracias Ana María vamos ahora con Oscar Bustos desde Quito adelante Oscar ahí estamos Oscar buenas noches Santiago buenas noches compañera Ana María y buenas noches a todos los compañeros y compañeras que están aquí presentes gracias por darnos esta oportunidad de de expresarnos a través de este enlace ciudadano y salir de algunas inquietudes que tenemos el pueblo en este caso con el tema del código ingenios como ya lo han expresado la situación actual de muchos becarios es de abandono especialmente por parte del CENESID falta de apoyo para poder cumplir con sus obligaciones estudiantiles y contrario a ello están hasta siendo perseguidos para que paguen cuando los que ya se han logrado graduarse para que paguen sus deudas cuando la situación laboral en el país es caótica ha vuelto a ser otra vez caótica como en los años 90 en ese sentido lo que yo no tengo claro es con qué ley estamos actualmente o los becarios están actualmente porque estas reformas que se están haciendo al código ingenios que como usted lo ha dicho se va a votar nuevamente ante el veto de gobierno entonces tengo entendido que estas reformas todavía no están vigentes entonces mi pregunta es ¿cuándo se votará de nuevo en la asamblea y cuándo entrará en vigencia lo de la tabla que nos mostró y las otras reformas que ojalá se aprueben para beneficio de todos nuestros becarios gracias Oscar hola Oscar muchísimas gracias no una vez más al contrario muchas gracias a ustedes por su tiempo por la invitación cada vez que ustedes desean tengan inquietudes respecto a cualquier tema que se trate en la asamblea o cualquier tema que involucre al movimiento siempre a las órdenes por favor la ley ya está en vigencia te confirmo cuando entró en vigencia justamente pedí que me compartan la reforma entró en vigencia el 21 de enero del 2022 desde el 21 de enero automáticamente todos los becarios y todos los beneficiarios de créditos y ayudas económicas de estudios tienen acceso a este régimen de facilidades de pagos les resumo rapidito en qué consiste este régimen especial de facilidades de pago como lo ven también en la tablita no requiere abono inicial para los becarios y los beneficiarios de créditos educativos y se amplía el plazo hasta 20 años según lo deudado o sea los 240 meses esta reforma establece también que para liquidar los contratos de becas únicamente se presenta el título obtenido ya no tendrán que presentar absolutamente nada los becarios si el becario accedió a un crédito educativo o quiere saber a qué plazo de régimen especial de facilidades de pago puede acogerse ahí está la tablita que ustedes vieron de acuerdo a lo deudado se puede establecer se puede acoger al plazo ahí establecido los deudores que actualmente esto es muy importante que se encuentren en procesos coactivos pendientes de ser resueltos también pueden acogerse este régimen de facilidad de pago nosotros siempre nos vamos a mantener firme en buscar la defensa de los derechos y la ayuda a nuestro pueblo ecuatoriano si no no tiene sentido ni siquiera ser humano si no estamos para servir entonces no estorbemos sin duda también la educación es un pilar fundamental sin ella no vamos a salir del subdesarrollo y si también esto es muy importante si se tiene suscrito un convenio de pago respecto a becas o ayudas económicas o créditos educativos podrás por una sola vez solicitar la suscripción de un nuevo convenio de pago en los términos establecidos en esta reforma entonces si ya tienes ahorita un convenio y tal vez las cuotas son muy altas entonces te acercas y dices quiero un nuevo convenio de acuerdo a la tabla si estás dentro de un proceso coactivo que es la mayoría de los que se encuentran ahí también puedes acogerte sin estar resuelto si está en el proceso lo puedes suspender y decir me quiero acoger de acuerdo a la tabla a este régimen de facilidades de pago eso es en resumen el código ingenio un régimen de facilidades de pago muchas gracias vamos ahora con la última pregunta con Antonio Ramos desde Nueva York adelante Antonio bienvenido ahí estamos ¿me escuchan? sí muy bien ya ¿qué tal? muy buenas noches a todos bien a la compañera asambleísta quisiera ver si puede tocar en tres puntos el número uno y que creo que es el más importante si es que está familiarizada con el caso de Leandro Patiño un estudiante que había basado su tesis para su maestría si no me equivoco respecto a las becas proporcionadas por el gobierno más específicamente por el gobierno de Guillermo Lazo la facultad a donde aplicó Leandro Patiño le negó que avanzara en esa tesis o en esa monografía como sea que se llame y Leandro Patiño siguió insistiendo dijo que él quería hacer acerca de su tesis y debido a que este estudiante no quiso cambiar el motivo de su tesis lo expulsaron del programa básicamente una represalia en contra del chico para que no profundice en la investigación qué es lo que está sucediendo con las tesis que proporciona el gobierno a consideración de él si no me equivoco dice que hay favoritismo y de que los dineros no se están repartiendo de un modo transparente y obviamente no es transparente si es que no le están dejando un estudiante para una simple tesis que acceda a la información oficial bueno eso por un lado si los segundos y de pronto la compañera nos podría hacer una relación qué tan importante es la educación en un periodo donde el delito el crimen el deframamiento de sangre está al orden del día qué tan importante es de que la juventud tenga este acceso para que no termine en estas prácticas que estamos viendo el día de hoy y bueno por último no sé si es que bueno eso sería más una petición al movimiento no a la compañera asambleista pero no sé de ver si es que se puede juntar la información de los chicos que han sido afectados por la reducción del presupuesto a la educación porque de lo que sé muchos de esos chicos que tenían sus becas ya aprobadas como al día de hoy por culpa de Lenín Moreno no pudieron continuar con las becas entonces eso quedó a medio hacer prácticamente dinero echado a la basura así es que los chicos no pudieron continuar con su beca pero aún así obviamente se quedan con la deuda pero sin haber terminado su estudio bueno muchas gracias por el tiempo gracias Antonio gracias Santiago Antonio en este momento les estoy pasando por chat mi correo institucional y mi teléfono institucional no tengo conocimiento específico del caso del compañero Leandro Patiño pero sin duda alguna si Antonio conoce un poco más a profundidad o si le puede transmitir el mensaje a Leandro sería muy importante que él se dirija a mi correo y nos envíe la documentación o la denuncia o la queja que él tenga respecto si se están violando sus derechos si él lo considera así o si él desea realmente ver y analizar un poco qué es lo que está pasando yo puedo fiscalizar y solicitar a las entidades pertinentes qué es lo que está pasando con su caso porque si él manifiesta que hay una violación a sus derechos eso no lo podemos permitir ni con Leandro ni con absolutamente nadie con respecto a la importancia de la educación en estos tiempos sin duda alguna es esencial fundamental ¿por qué? porque así evitamos que nuestros jóvenes caigan en situaciones o en actos ilícitos por así llamarlo o en compañías o en situaciones que no deban nuestros adolescentes nuestros jóvenes tienen que estar educándose porque ellos son los que nos van a sacar del subdesarrollo fuera de broma o sea en ellos tenemos que nosotros apostarle a nuestros niños a nuestros adolescentes a nuestros jóvenes todo porque ellos son el hoy el mañana y el futuro de nuestro país entonces por supuesto que es importante es difícil establecer prioridades por supuesto que la salud es una prioridad sin salud no estudiamos no hacemos nada entonces hay que estar saludables sin duda alguna seguros porque ¿qué te sirve estar saludable? salir a pasear a tu mascota como le pasó a un periodista y ser amedrentado casi que con un cuchillo en el cuello medio le hicieron creo que hay un punto y no saber si la persona está drogada o no y corre peligro tu vida entonces son sectores sociales son políticas públicas que deben estar al servicio de nosotros de la sociedad y definitivamente el lazo sigue en el discurso de Moreno tal vez de una forma camuflada pero sigue culpando y ustedes tienen que saber algo él es un señor que estuvo más de 10 años buscando la presidencia de la república no puede ser que él sea ajeno a lo que sucede en este país en nuestro país no puede ser que después que sostuvo a Moreno aparezca con discursos de que es que tengo 6 meses es que nada su desconocimiento tal vez de la gestión pública porque todo el mundo cree que ser servidor público es fácil pues ni me decirles que no peor ser una figura pública es muy complicado no hay garantías no hay un estado que te permita decir ok veo afectada mi imagen mi reputación y voy a un sistema de justicia o a un sistema de prensa de comunicación que me permita defender o que garantice mis derechos no existe al contrario uno se queja y termina siendo uno empieza al ser la voz y termina siendo perseguido o te inventan 10 mil cosas para dañar tu honra entonces uno uno no llega personalmente a ocupar una cruz ahora sí puedo decir por culpa de correr por culpa del presidente estoy aquí no se lo pedí él me pidió pero con todo amor estoy aquí pero no es que uno llegue cuidando toda su vida convertirse en un ser humano funcional un ciudadano funcional tranquilo feliz que aspira que se prepara y quiere no solo contribuir al desarrollo de su país sino que también satisfacer sus necesidades profesionales humanas y que alguien aparezca por simplemente protestar y decir no estoy de acuerdo o decir las cosas objetivamente y con estadísticas en la mano que dan en tu honra como lo hizo Mónica Palacio eso sí no tiene derecho no hay inspiración no hay nada no es fácil una autoridad y un asambleísta en estos momentos ni en el periodo legislativo anterior en nuestra bancada con toda la persecución entonces no es fácil y si este gobierno lastimosamente en vez de restaurar la institucionalidad o plantear una solución institucional que devuelvan la institucionalidad y el presupuesto la seguridad no va a cambiar el empleo no va a mejorar la educación no va a continuar entonces sí también es un tema de empoderar a los ciudadanos de elevar las voces o sea juntémonos para elevar las voces a veces les digo o sea tal vez muchos dirán hoy que hace la bancada uno y a veces uno dice ok y la ciudadanía ¿por qué no se une en nuestra lucha? aquí nosotros estamos al pie del cañón pero también necesitamos que la ciudadanía se une nosotros como legisladores tenemos nuestras facultades nuestras responsabilidades y obviamente nuestros límites nosotros no estamos en capacidad de exigirle nada al gobierno al ejecutivo me encantaría poder exigirle a ese señor que volque su corazón de amor a esta patria a sus ecuatorianos pero no no podemos entonces desde nuestras curules y nuestras atribuciones desde la asamblea defender los derechos y no permitir que se aprueben leyes regresivas ya adquiridas en derechos molesta pero aquí seguimos aquí seguimos y mi invitación es a que se nos una nunca duden de esta bancada no duden de esta compañera no duden de Maggi Rafael hay una campaña mediática muy sucia para hallar nuestra imagen y no se olviden que la presidenta de la asamblea en mayoría de las bancadas son un complot y ellos defienden al ejecutivo que intereses hay abajo no lo sé pero es así ellos los defienden y encima terminan culpando a una creo que no es no es justo y no podemos caer en el juego de la prensa hegemónica que tenemos ustedes a nosotros no nos ven en los diarios en los noticieros de la prensa hegemónica no ustedes nos ven gracias a la invitación de estos espacios y los celebro muchas gracias porque la única forma de tratar de transmitirles un poco la realidad que vivimos acá muchísimas gracias no sé si contesté todo querido Antonio gracias Ana María bueno no sé si Oscar agresaste nuevamente la mano así fue nos permite Ana María una preguntita más ya listo adelante Oscar y terminamos con esta pregunta gracias gracias perdón por intervenir nuevamente primero decirle a la compañera Ana María que es verdad por un momento la militancia como que parte de la militancia como que dudamos de la bancada de nuestra bancada pero no ahora lo tenemos claro y de hecho quiero felicitarle y a través a todos los asambleístas de de UNES por el logro conseguido hoy en la mañana con la con la votación que se logró de 86 votos para que el CAL revise la 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 petición del compañero Pavel Muñoz es correcto una precisión las mociones se presentan y y dicen ok se aprueba la moción para modificar el cambio del orden del día sí el cambio pero hay que aprobar votar si realmente queremos que eso se dé entonces Jory suspendió la sesión cuando ella debió ok suspender el punto y continuar a la votación de las mociones solo pasaron de las tres pasaron dos y esas dos hay que votar si realmente queremos que sea así sí sí correcto quedó el proceso incluir inconcluso sí se puede entender a primera instancia que van a apoyar el proyecto de reforma derogatoria a la ley que fue inconstitucionalmente porque le dio la gana a Jory y al señor Lazo de hacerlo pero lo que hicieron fue inconstitucional y encima culpar a UNE perdónenme pero son unos descarados hacen lo que les gana así de simple así es sí todavía el proceso hay que completarlo lo que sucedió hoy en la mañana pero bueno es un logro que por lo menos haya avanzado en esa parte felicidades por eso pero mi pregunta iba más como complemento a mi anterior pregunta porque entonces si es que ya está en vigencia la ley y que bueno que ya está en vigencia desde el 21 de enero como nos acaba de informar entonces no entendí bien qué pasa con lo del veto o sea ya se votó de lo del veto del gobierno y por eso ya está en vigencia o no esa parte no sabía ok aclaro el proyecto aclaro hola ya el proyecto se aprobó en el pleno de la asamblea obviamente se cumple con el proceso de la ley ejecutivo si pueden tal vez cerrar el micrófono con ese eco o se corte su micrófono ya adelante odiando mi voz con ese eco ya entonces los pasos que fueron primer debate segundo debate se aprobó el proyecto ley por unanimidad y se envía el ejecutivo el ejecutivo que es lo que hace lo beta totalmente lo beta parcialmente o sea lo observa y envía sus sugerencias para modificar esos artículos que él está observando o simplemente lo sanciona que significa lo aprueba y lo envía directamente al registro oficial qué pasó el presidente el presidente lazo presentó un veto parcial que fue lo que les hablé de que quería hacer una ley parche básicamente en donde había discriminación porque solo para los del tema de becas pero los que tenían créditos en este caso enlazados con el Banco del Pacífico no entonces él propuso estas alternativas de veto parcial pero qué le dijo entonces qué es lo que hace el proyecto regresa a la Comisión de Educación en este caso la mesa de la Comisión de Educación le dijo señor Lazo perdón pero este proyecto lo votó por unanimidad del Pleno y este proyecto es una ayuda facilidades un remedio de facilidades para las personas que están involucradas en este proceso así que por favor no moleste y qué es lo que hizo la Comisión envió ese informe al Pleno de la Asamblea diciéndole recomendándole que nos ratifiquemos en el proyecto totalmente enviado al Ejecutivo entonces la Asamblea cuando le conviene si defiende los derechos del pueblo y en este caso gracias a Dios o no sé gracias a quién la Asamblea ratificó el proyecto de ley entonces el proyecto de ley ya está vigente en conclusión no se le hizo caso al Lazo perfecto muchísimas gracias bueno queremos agradecerte mucho Ana María por estar aquí presente hay una persona que nos escribió en el chat que decía que se les a ver que decía se trata de Roberto que Roberto decía que no no nos decían los desembolsos entonces me parece que Roberto fue un becario no sé si él quisiera intervenir pero bueno de todas maneras tiene razón cuando él dice que las becas son becas no se las pagan sino se las devenga en todo caso creo que este encuentro ciudadano ha cumplido con la meta que es informar qué es lo que está pasando justamente con este tema de los becarios de los códigos que se acaban de presentar aquí los códigos del intelecto si no me equivoco quiero también recalcar las dos reflexiones que acabas de hacer Ana María que este gobierno definitivamente no tiene la voluntad de hacer cambios es un gobierno indolente y obviamente un capitalista como como Guillermo Lazo no le va a importar el pueblo y así es como él está demostrando y está haciendo su trabajo de esa manera también quiero también agradecer a todos ustedes por darse cita a este encuentro ciudadano número 138 y les invitamos para el encuentro ciudadano número 139 que lo vamos a hacer en Quito en vivo así es que ojalá Ana María también pueda acompañarnos estás invitada cordialmente invitado y felicitamos tu frontal talidad como es lo lo normal lo típico en nuestras compañeras asambleístas que demuestran su valentía al momento de denunciar todas estas acciones de gobierno que van en contra de nuestro pueblo y también es verdad que la segunda reflexión es de que nuestra gente mismo no estamos haciendo lo suficiente como ecuatorianos nos quedamos tranquilos viendo cómo están pasando las cosas ustedes como asambleístas están cumpliendo con su labor y nos falta el pueblo el pueblo es el mandante que puede cambiar el curso de las injusticias que suceden en un país donde está siendo dominado por estas mafias porque son mafias definitivamente aquellos que controlan el poder económico y no solo en cuestión de dos tres años si no de décadas estas mafias son las que les hace daño al país en todo caso vamos a seguir con estas encuentros ciudadanos creemos que esto nos ayuda mucho y nos identifica también como ciudadanos activos y una de las cosas que tenemos que tener en mente es como decía Ana María no tenemos que desmayar porque reclamar y hacernos presente poner nuestra nuestra voz de protesta por estos medios y también con la participación de todos nuestros conciudadanos amigos militantes simpatizantes ciudadanos ecuatorianos migrantes creo que estamos apoyando a transmitir la información real y verídica sobre qué es lo que está pasando en nuestro país así es que no me queda más darte paso Ana María para tu despedida y también agradecerles a todos ustedes por estar aquí presentes las más de 50 personas del sistema Zoom y a las diferentes plataformas que nos han retransmitido esta señal adelante Ana María muchas gracias Santiago compañeros una vez más el honor es todo mío felicitar y celebro estos espacios no desmayen continúen es tan importante hablar de la verdad y las cosas como son nosotros los que somos la oposición democrática este gobierno no tenemos ni las herramientas ni los recursos ni un estado de derecho menos una ley orgánica de comunicación que garantice o que nos dé un espacio para poder hablar y decirle a la ciudadanía las cosas como son la verdad los medios transmite información sesgada incompleta y eso y eso también es un acto de corrupción entonces tal vez cuando ustedes tengan dudas se llenen de eso de dudas porque es normal y con los medios que nos asedian sesgando la información cuenten conmigo si quieren hacemos talleres para ayudarlos a buscar esa verdad el presidente Rafael Correa habla ya de establecer a la verdad como un derecho hemos vivido tanta persecución tanto engaño que en serio ya si desanima pero también nos vuelve más fuertes la lucha es dura creannos pero bueno así como ustedes igual luchan allá lejos de su patria acá nosotros luchamos por recuperar esa patria y que ustedes puedan retornar realmente nos duele nos duele porque aunque estemos nosotros acá igual la patria la han destrozado y a mí me duele más porque trabajé al lado del presidente Rafael Correa durante 10 años a mí nadie me lo contó yo lo viví trabajábamos entre 17 y 20 horas diarias para cambiar este país para construir un nuevo sueño de país para que tú quieras tu país ame tu país y tú digas ese es mi Ecuador ese es mi presidente y lo destruyeron todo y duele en el alma porque no solo es que destruyeron la institucionalidad han destruido vidas y familias no se olviden de Jorge Glass no sabemos a Jorge Glass le están violando sus derechos como cualquier otro privado de la libertad pero no aquí el tema es que él es un preso político como es un preso político yo le leen todos sus derechos si fuera otro preso ah no está bien él tiene derecho ya déjenlo en la libertad porque ya cumplió más del 40% de su pena pero no aquí no ya lleva más de un año adicional preso se pide que por favor le concedan su derecho y no se lo dan entonces a mantenernos unidos unidos somos más invencibles somos más muchísimos más los que soñamos y queremos recuperar nuestra patria yo sé que volveremos Rafael va a volver va a volver el estado de derecho va a volver ese estado de equidad ese Ecuador que soñamos y otra vez va a volver esa vía de encaminar al Ecuador hacia el desarrollo les compartí la ley orgánica no es larga si ustedes me permiten también les puedo compartir una pequeña guía que elaboré para exponerles en donde está resumido básicamente lo que es para que ustedes les compartan si les parece obviamente a los compañeros que están involucrados en estos temas también les dejé mi teléfono mi correo cualquier denuncia inquietud que ustedes tengan por favor escríbanos déjenos las denuncias llámenos como deseen y aquí estamos a las órdenes aquí yo soy una servidora más yo soy muy ecuatoriana muy de ustedes y estoy para ustedes para eso aparte de pagarme es mi compromiso así que cuentan conmigo siempre a las órdenes vuelvo y repito felicito este espacio cuenten siempre conmigo y el agradecimiento y el honor es todo mío muchas gracias excelente Ana María muchísimas gracias expresamos igual todo ese cariño y también esa admiración por el trabajo que están haciendo entonces te volvemos a molestar más adelante para poder seguir trabajando me parece excelente esas iniciativas de realizar talleres de los cuales nos puede ayudar muchísimo bueno este ha sido el encuentro ciudadano número 138 les agradecemos mucho les esperamos la próxima semana aquí desde nuestro lindo Ecuador estoy en mi tierrita linda de Ambato la tierra de las flores y las frutas donde les mando muchos saludos seguimos en la lucha no es fácil esto pero seguimos con esta responsabilidad y no descansamos 138 programas que creo que nos ayuda muchísimo y todo nuestro público esta noche también en las plataformas de Facebook estamos seguros que están contentos con esta participación muchísimas gracias gracias Ana María gracias a todos los que hacen posible este espacio a los compañeros que están detrás de cámara Orlando Choco que está